Una Colombia distinta, Zuluara, Presidente, Zuluara, Presidente. Una de las tareas más importantes del próximo presidente es garantizar la seguridad que tuvimos entre 2002 y 2010 y así asegurarles a todos los colombianos la verdadera paz. Primero, lucha incansable contra el narcotráfico y la criminalidad. Segundo, recuperar los consejos de seguridad, la red de cooperantes y las recompensas por denuncias. Tercero, acción frontal contra las ollas del microtráfico. Cuarto, casas de la justicia en los barrios de mayor delincuencia en las ciudades. Quinto, aumentar los salarios de nuestros soldados y policías. Sexto, llenar de cámaras de seguridad las ciudades. Todos los colombianos tenemos el derecho a vivir sin miedo.